una fuerza de seguridad. Tenemos muchas dudas al respecto, queremos preguntárselo a Juan Cabán Díez. Juan, buenos días, Daniel Tonitti te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniel? ¿Tú bien? Bien, todo bien, muchísimas gracias primero por atendernos. Lo primero es, ¿qué día fue y dónde fue? Fue entre febrero o marzo de este año. Y fue en la provincia de Buenos Aires, o sea que no era ni la federal ni la metropolitana. Era gendarmería. Bien, gendarmería. Y me enojo porque se le entrego todos los papeles, me faltaba el comprobante de pago del último mes, tenía el del mes anterior, te muestro el comprobante de la tarjeta de crédito. Lo tenés el débito automático. Claro, lo tengo con débito automático, o sea que el segundo tenía pago, pero no tenía el último comprobante de la tarjeta de crédito. Este es el mes vigente, tenía el del mes anterior. Bueno, este motivo, me hacen revolver el auto, me abro, hacen abrir el baúl, yo obviamente con mucho respeto, como debe ser, abro el bolso de ropa de educación física, donde tengo la botina de baúl, les muestro la rueda de auxilio, que también me lo pide verla. Me sigue pidiendo, este, que, este es el último comprobante, le digo como cinco veces que no lo tengo, obviamente estaba buscando otra cosa, a la que yo me accedía, y esto se acerca de otro gendarme, y me dice, ¿qué hay que trabajar? Y yo le digo, ¿soy diputado? Y tiene credencial, sí, lo tengo. Se la muestro. Y entonces devuelven todos los papeles, me dicen, no, disculpe, y yo ahí me caliento. Porque ellos estaban buscando otra cosa. A ver, estaban buscando... Seguramente no es oficial que se acercó a lo último, pero sí los dos primeros. A ver, están buscando otra cosa a la cual yo no accedía. Acabás de decir eso, Juan. Ah, me estaban queriendo... No tengo ninguna duda de que me estaban queriendo clamear. Estaban pidiéndome una coima, una coima. Yo no tengo ninguna duda. Este... Y... Y resulta que... Este, bueno, ante la imposibilidad, y ante yo no mostrar ni chapearle, porque estoy aclaro que yo no no chapeo con que soy diputado, solamente lo averiguan ellos cuando me preguntan de qué trabajaba, obviamente retroceden y dicen, no, discúlpenos, yo ahí llamo a una persona del Ministerio de Seguridad para decir, mirá, acabo de pasar esto y esto y esto. Digo, no es para que lo eches porque no... Tengo ninguna acusación porque no me lo planteo directamente, pero me tuvieron 40, más de 40 minutos, este, haciéndome la psicológica para intentar coimearme. Digo, no lo estoy haciendo porque no lo tengo grabado, tampoco dijeron cuánta plata tiene para darnos, pero la situación llevaba a ese punto, porque no tener el último comprobante de pago del seguro no es monto para que te secuestren el auto. En el caso puede ser una contravención. Entonces, esa fue la reacción y... El video, el video por lo menos el que circula al que pudimos acceder nosotros, que está en los medios, es un video que... ¿Quién es el que filma el video? Es un video que... Es el gendarme. Ah, ¿vos sabías que te estaban filmando? No, no, yo no sabía. Se pone el celular en su chaqueta, bueno, en su vestimenta, y queda el celular de tal manera que puede filmar. Y es común, es común, filmar, digamos, es un procedimiento adecuado filmar un video, un procedimiento de esas características. No es adecuado, pero fíjate que... A priori parecería que no, digamos, ¿no? Que es algo ilegal que hizo ese gendarme, ¿no? No sabría decirte lo... Ni lo averigüé tampoco, pero fíjate que en un momento yo nombro el apellido de un gendarme y en el subtitulado lo ponen en puntitos, ahí lo borran, ponen un clip para que yo no nombre el apellido del gendarme con el cual estaba discutiendo. ¿Esto fue dónde exactamente? ¿Te acordás? ¿En qué localidad? ¿En Lomas de Zamora? Esto fue entre el límite de Lomas. ¿Entre el límite de...? De Lanús y Lomas. Entre el límite de Lanús y de Lomas. Vos en un momento... La frase, ¿no? Creo que hay una frase ahí dando vuelta que es con respecto al tema, hacía referencia al tema de la dictadura. ¿En un momento te calentaste, digamos? No, me calenté porque, claro, en un momento... Le digo, mirá, lo que vos hiciste está mal. Sí, no está muy mal. Ustedes me estuvieron boludeando 40 minutos buscando cosas que yo no iba a... me tiraban indirectas, me decían, fíjense si lo puedo encontrar, si lo puedo encontrar lo necesario, y yo no accedí. Entonces le digo, ustedes se ubicaron, ustedes votearon, y la verdad que se manejaron mal. Entonces el momento... Le digo, vos te hiciste guapo, ustedes hicieron guapo. ¿Sabes qué? Yo soy más guapo de ustedes. ¿Sabes? Porque yo me la banqué, me banqué la dictadura. Entonces, a mí no me van a asustar porque me dijeron que me van a secuestrar el auto. Lo que pasa es que lo cortaron, por supuesto. ¿Existe una versión editada y una versión completa del video, digamos, o no? ¿O existe solamente la versión editada? O sea, lo que se conoce, porque vos hacés referencia... Es largo. Claro. Duró 40 minutos, también. Claro. Vos tuviste 40 minutos ahí y existe una versión, digamos, donde pareció una manera donde vos estás más... el momento que vos estás más enojado, si se quiere. Claro. Y pregúntate, te lo digo, te lo digo en voz alta, y además, ¿sabes que se conoció tu caso, tu historia? Yo tengo un enorme afecto sobre vos. ¿No pensás de alguna manera que en el rol que vos ocupás, públicamente, en el lugar que vos ocupás, ante una situación de ese estilo, tu reacción tiene que ser de otras características? Pero yo soy un ciudadano común, por eso me merejé como un ciudadano común, no chapeando y mostrando mi credencial de diputado. Esa fue la razón por la cual me... a ver, burdamente, diciéndolo burdamente, me burlearon. Y la verdad que, obviamente, no soy el único caso, esto pasa cotidianamente, nosotros estamos a que la gendarmería tenga otras funciones porque ponemos esperanzas en el funcionamiento de la gendarmería y conocemos que tiene una muy buena tarea, una tarea muy profesional, donde hay casos como estos que son... están más vinculados a las fuerzas de seguridad tradicionales del pasado vinculadas a este tipo de cosas, incluso vinculadas a ese delito. Nosotros tenemos que denunciarlo, por eso yo me enojo, me enojo con el funcionamiento, me enojo porque nosotros esperamos otra cosa de las gendarmerías. imagínate que son siendo diputados y decían eso, imagínate a alguien que no lo conoce nadie, entonces me parece que entero mal y yo me refiero a esto y me contacto con el Ministerio de Seguridad para decir, mire, acá pasó esto y esto y esto. ¿Y la reacción del Ministerio de Seguridad? ¿Cómo lo corregimos? ¿Y la reacción del Ministerio de Seguridad cómo fue, digamos? No, bueno, me llamó después el jefe regional de gendarmería diciendo me disculpas, etc. me dice, no, lo que pasa es que usted no se presentó y yo no tengo por qué presentarme, simplemente estar a mí igual que a cualquier persona y estas cosas no se le, estos tratos no se le propician a ninguna persona inclusive a mí tampoco. ¿Vos tenías el registro para conducir? ¿Vos tenías la... Todo, todo el documento, el registro, el patafuego, el botiquín... Bien, a ver, y a vos te querían incautar el auto porque no tenías el comprobante, no porque no lo habías pagado, porque según vos lo habías pagado, vos no tenías el comprobante del débito del seguro. Y te tuvieron 40 minutos. A ver, desde el momento de que empieza el procedimiento a que vos te revelás como diputado, a que le decís soy diputado, ¿cuánto tiempo pasó? No, 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 yo no le digo soy diputado. Bueno, en los momentos que ellos te preguntan, te preguntan a qué te dedicás o le decís soy diputado. ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, 35 minutos. 35 minutos. A ver si entendemos entonces. Estamos hablando de una aposta, vamos a hacernos la situación, nada más. Después cada uno que se haga la conclusión que quiera. Estamos hablando de una aposta entre Lanús y Loma de Zamora. Una aposta de fuerzas federales de la gendarmería. Viene en un auto una persona, en el interior está Juan Cabandía. Lo para la gendarmería, naturalmente, esto nos pasa a todos nosotros. Para la gendarmería, bajás el vidrio, sí, qué tal, buena noche, buena tarde, no sé qué, no sé cuánto, documentación. Entonces vos le das la libreta verde o la libreta azul, la cédula verde, la cédula verde, que implica que ese auto es tuyo, digamos, donde vos certificás la propiedad del auto. Después, el registro que implica que vos estás autorizado por el Estado para poder conducir, digamos, que estás en condiciones de conducir. Después te piden el seguro y vos no lo tenés. En realidad lo pagaste según vos, pero no tenías el comprobante. Y te tienen 35 minutos amenazándote de que te van a llevar el auto. ¿Es eso? Exacto. ¿En qué momento te dicen, bueno, te voy a llevar el auto? Cuando me... ¿Al toque te lo dicen? Al toque te lo dicen. Y me vuelven a preguntar y me dicen, chiquen si no lo tienen, no lo tengo. ¿Vos pensás que estaban dilatando? Estaban dilatando para... Te estoy diciendo que no tengo, le decía, no lo tengo, no tengo, tengo del mes anterior, no el de este mes, porque lo pago con débito, acá tenés la tarjeta de crédito, el comprobante de la tarjeta de crédito. Y me dicen, pero fíjense, vos tenés que secuestrarlo. Mirá, no es motivo de secuestro, esto es, te acaso, una contradicción. No, pero no sé qué. ¿Sí qué? Y bueno, así se hacen las cosas. Juan Eduardo, Eduardo Fabregat, te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Bien. ¿Quién revela este video? Digo, pues si vos tenés tan claro que hay un gendarme que tiene un celular que está filmando en ese momento, debería al menos ser posible rastrear el origen y quién difunde este video y con qué intenciones en este momento. Digo, ocho meses después de que sucedió esto, vos tenés algún tipo de presunción o alguna manera de tratar de tirar del hilo hasta la persona que lo filma y la persona que lo revela? Sí, no, no tengo idea de quién fue. Obviamente hay un móvil político, por supuesto, para tratar de ensuyar o desviar la discusión política en este tiempo, post-debate, no sé, seguramente hay una razón política, no sé específicamente cuál se ha buscado, pero sin lugar a dudas lo hay, esto es un acontecimiento que sucedió en el mes de febrero por este año. ¿Vos sabías de la existencia de este video? No. No sabía, ¿vos te enteraste cuándo? ¿Hoy por la mañana? Hoy de la mañana. ¿Y cuando lo viste por primera vez qué sentiste? ¿Una boludez? ¿Qué pasa? ¿Qué sensación tuviste? Lo que pasa sentí cuando lo vi, yo miré toda la película, no miré el compilado. Entonces, en toda la película a mí no existe la razón. Me enojé con gente gendarme que me querían colmear y que no había ninguna razón para secuestrarme el auto. Ahora, cuando yo veo el recortado, cuando yo veo el editado, digo, pucha, me enojo demás al pedo. Pero bueno, son cosas que a veces pasan. Hace justo en un programa decía, ¿ustedes, qué prefiere? ¿La mansedumbre o es calentón? Yo digo, son las dos cosas, ¿no? Pero hay que retirarme. Siempre hay que aplicar la mansedumbre y la racionalidad. Bueno, te paran 40 minutos. En ningún momento en que ya era tarde y que tenía que ir a buscar a mi hijo, que, bueno, reacciono como podría haber reaccionado cualquier otra persona. Obviamente, entiendo que yo no tengo que reaccionar de esa manera, justamente por la responsabilidad que tengo, pero también mi reacción fue como la de cualquier ciudadano. No andar chapeando por la vida de soy esto, soy aquello porque yo me considero como cualquier ciudadano. Hago las cosas que cualquier persona. Y quiero también que me traten como cualquier persona, sin privilegios. Sin privilegios. Y la última pregunta. ¿Es así? Digamos, vos podés, sin el registro, ¿se puede circular o no se puede circular? Yo no conozco la normativa. ¿Se puede circular sin el registro al día? Porque capaz que era más fácil decir, bueno, llévate el auto, te avés, lo paso a buscar mañana, voy a buscar... Un abogado no quiere decir que es una contradicción. Lo que dijo un abogado. Sí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que estaban haciendo esos gendarmes, llamémoslo, vamos a extraernos de que vos sos una figura pública, un diputado. Lo que estaban haciendo con el ciudadano Juan Cabandié era un abuso de autoridad, de ellos, digamos, ellos te estaban pidiendo que deje de... Yo se lo digo permanentemente, ustedes están haciendo abuso de autoridad. Eso es lo que vos crees. Está bien. Se puede circular entonces... Incluso un gendarme, ese gendarme que, mismo que me preguntan de usted que trabaja, es que él es el que le dice no, pero esto no es para su juicio. Hay un propio gendarme que dice que no había que secuestrar el auto. No, exacto. Está bien. Bueno. Se viene más tarde y me pregunta usted de qué trabaja. Vos decís que te quisieron coñar. ¿Denunciaste eso? No me dijeron, Daniel. Vos tenías la sospecha, digamos. Pero por supuesto. Está bien. ¿Vos en ningún momento se produjo el intercambio de opinión? Diciendo, che, dame el tiempo. A ver, bueno, con 500, con 100 lo dejo ir. No, no me lo dijo ahora cuando me dice, me pregunta retras, de veces, si es que tiene el papel ese, si tiene todo. No, no, vuelvo a repetir, no lo tengo. Entonces hay que secuestrarlo porque aquí... Bueno. Es decir, nunca es tan explícito. Bueno, te agradecemos mucho, Juan. No sé si querés aclarar algo más. No, no, con eso estamos. Bueno, ¿estás tranquilo vos? Sí, por supuesto. ¿Te llama la atención que esto se dé a publicidad dos semanas antes de un proceso electoral en el cual vos... Sí, obviamente tiene un objetivo y una intencionalidad. Corre una intencionalidad política de alguien que está o preocupado o que son aquellos que permanentemente nos atacan. Ahora, yo estoy tranquilo porque sé la película la película que era. Yo la viví en la película anterior. ante una situación donde te quieren o vos sospechás que te quieren coimear, quieren pedir coima para no hacerte la violación o no secuestrarte el auto cuando el hijo usted se va a hacerlo y te da bronca porque nosotros apostamos a la gendarmería para que cumpla otras tareas. Yo permanentemente decía, ustedes están para detectar delitos complejos. En ese marco vos estás 40 minutos con una persona que no tiene el último comprobante de pago del seguro y que tiene débito automático y que acá te muestro el mes anterior. Y en estos 40 minutos podrán haber pasado otras personas que si lo revisabas si les pedías si les pedías los datos si los comprobabas con el sistema que vos tenés en tus patroceros quizás daba que es un prófugo o transportaba sustancias que no puede transportar o etc. Los beneficios complejos que conocemos. Te agradecemos porque me tuvo 40 minutos a mí por no secuestrar el auto porque no tenía el último comprobante que tenía el del mes anterior. Te agradecemos mucho. Gracias Juan. Gracias. Gracias por tu testimonio. Muy interesante porque se van aclarando algunas cuestiones. Primero fue en febrero esto está editado duró 40 minutos según el relato 40 minutos para pedirte si me parece que es una operación. ¿Cómo tardó en aparecer el video? Claro. ¿Cómo tardó en aparecer el video? Es una operación básicamente los que quieran montarse con la operación lo pueden hacer. Yo básicamente entre Juan Cabandié y un gendarme que te filma supersticiamente yo confío en Juan Cabandié lo digo taxativamente yo sé que en este momento capaz que más allá de que considero que quizás la reacción de él debería ser teniendo en cuenta que es una figura pública debería ser de otra manera y se lo acabo de decir pero también si hay una operación de estas características primero hay que decirlo hay que tener la valentía para decirlo y para mí es una operación claramente una operación de política llamémosle también de inteligencia podríamos decir digamos si hubo alguien que filtró este video y con qué sentido lo hizo digamos claramente para incidir electoralmente a dos semanas de un proceso electoral las cosas por su nombre hay que llamarlas a todos nos ha pasado alguna vez hay como todo un terreno de ambigüedad que muchas veces no te dicen dame guita pero que hay como una cosa tan argentina tan ambigua en esa situación de bueno fíjese fíjese bien como lo están esperando de gendarmería te tienen 35 minutos porque no no es porque no pagaste el seguro sino porque no tenés el comprobante del pago del seguro y podés acreditar el resto de la documentación digamos y no es que tenés un muerto en el baúl digamos o tenés dos kilos de merca en el asiento de atrás digamos sos un tipo que está transitando de un lugar a otro en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires y no es causal de secuestro la falta del último seguro del comprobante del seguro no es causal de secuestro bueno muchas gracias 11 y 22 minutos es momento de presentar señoras y señores ahora el mapa genético en segundo nada más este está avisando territorio Comache Rock Nacional Rock 93.7